Un abrazo para Alejandro Cuca Sánchez, nos pide la gente de Pamex que lo saludemos. A Alejandro Cuca Sánchez está hecho el saludo, con beso incluido, de Susana. 10 de la mañana, 22 minutos, nos retrasamos un poquito y le pido disculpas al secretario de Hacienda de la Municipalidad de Rivadiel, el contador Martín Liberal. Pero hemos tenido tanto material y nos va a quedar pendiente para mañana, eso es bueno. Que sobre y no que falte, porque hay empleados municipales que se han comunicado con nosotros, nos mandan mensajes, nos preguntan qué va a pasar con lo que dijo el Intendente Ronco Díaz atrás en el programa, que aquellos empleados que han trabajado durante la pandemia, porque no todos lo han hecho, hay gente que integra grupos de riesgo, otras personas que tienen que cuidar sus hijos, algunas que tienen enfermedad de base y todavía no pueden trabajar, bueno, dice, y nosotros que venimos a trabajar merecemos un reconocimiento. ¿Cómo te va Martín? El gusto de escucharte, buen día. ¿Cómo estás? Saludos a toda tu audiencia. Bueno Martín, ¿qué va a pasar con los empleados? Bueno, la verdad es que, como dijo los otros días el señor Intendente, Miguel Ronco, efectivamente se va a pagar un bono al personal que ha estado trabajando. Bien dijiste vos, a ver, los primeros días, una vez que se inició la pandemia, a partir del 20 de... o que se decretó el aislamiento social obligatorio, a partir del 20 de marzo, solamente estuvieron trabajando las actividades permitidas y ciertas áreas del municipio, como fue recolección de residuos, servicios, y bueno, y algunas otras áreas en las cuales los distintos directores tuvimos que convocar para que no se viera el servicio perjudicado a todos los ciudadanos de Rivadavia. Entonces, a todos aquellos empleados, como dijo el señor Intendente, que estuvieron viniendo, haciendo ese sacrificio frente a esta situación de aislamiento, se les va a... bueno, es decir, a partir del día de ayer ya se les empezó a entregar algunas de las áreas, cada jefe de área va a entregar al personal que ha estado asistiendo, según los días que ha asistido, según la participación que ha tenido, lo que se trata de hacer es tratar de ser lo más justo posible, y bueno, en esta situación hay gente que vino los cinco días, otra gente vino tres días, otra gente vino dos días, es decir, en función de las necesidades que cada director o cada coordinador o subdirector iba teniendo dentro de su área, ¿sí? ¿Eso se lo pagan aparte? ¿No va en el bono de sueldo? Eso va aparte, va mediante ticket, y lo que se le ha pagado en el bono de sueldo a algunos empleados fue los operativos especiales que se hicieron, y si alguno ha quedado sin informar, se le va a regularizar en el transcurso de este mes. Recordemos que estos dos meses se trabajó solamente con guardias, en la parte, los únicos que estaban abocados sí o sí y obligatoriamente eran aquellos servicios esenciales y todos los funcionarios, ¿sí? Entonces, a medida que los funcionarios iban creyendo conveniente incorporar algún personal, se iba solicitando su participación y su incorporación a los trabajos habituales que se realizan en el municipio. Entonces, ya se han empezado a entregar los tickets para toda esta gente, y los operativos especiales no se dejaron de pagar, y si ha quedado alguno colgado, se regularizará en este mes que viene. Martín, el tema de la paritaria. Sabemos que atravesamos un momento inédito en todo el país, el mundo, pero los empleados quieren una mejora salarial, más allá de que por ahí caen las reservas de la Nación, la coparticipación cada vez es menos para las provincias, y eso impacta en los departamentos, la recaudación también ha disminuido notablemente, pero el empleado dice, yo con lo que gano no me alcanza, y está atento a que se pueda dar una mejora en el sueldo. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, Hugo, la verdad que en primer lugar reconocemos siempre que el sueldo de empleo municipal es uno de los más bajos de todas las actividades, y la verdad es que siempre tratamos dentro de la medida de lo posible y de cuidar siempre lo que hemos venido haciendo durante todos estos últimos años, de preservar el sueldo de los empleados, el pago en tiempo y forma, tratamos en la medida de lo posible de lograr algún acuerdo que se pueda cumplir y sea sustentable a lo largo del tiempo. Es decir, que no podemos, en este caso, asumir una responsabilidad mayor de la que podemos llegar a cumplir en el corto plazo. Nosotros, como municipio, gracias a Dios, hemos estado trabajando en forma ordenada durante muchos años, en la gestión de Miguel Ronco y las gestiones anteriores, y siempre se llevó un fondo anticíclico, que lo hemos conversado varias veces con vos, eso nos permite tener tres meses de nómina salarial frente a cualquier situación como la que estamos viviendo ahora. La situación de ahora es extremadamente complicada, no solo en el tema de salud, sino también en el económico, como se está viendo, y es un tema que no va a durar solamente tres meses, va a durar seguramente hasta fin de año, la situación económica no se va a reactivar hasta fin de año, las recaudaciones seguramente recién a partir del año que viene, veremos si todas las actividades empiezan a trabajar normalmente, que se empiece a normalizar, así que la verdad que tenemos unos meses por delante bien difíciles, pero bueno, el municipio de Río Adavia está un poquito mejor que el resto, que algunos, tenemos algunos casos puntuales, pero la verdad que este fondo de reserva nos va a permitir pagar en tiempo y forma, ya tenemos programado el tema del pago del aguinaldo el día 15, el sueldo el día 29 de junio, y ya tenemos los fondos reservados para el pago de julio y agosto, es decir, lo primero que tenemos que hacer nosotros, y la premisa que ha sido del señor Intendente, es siempre resguardar los sueldos de los empleados municipales, y a partir de ahí, ver cómo nos vamos a manejar en cuanto al desarrollo de la obra pública, porque bueno, somos conscientes que lo principal es resguardar el sueldo de los empleados municipales, y la situación de seguridad y seguridad de toda la ciudadanía. ¿Cómo están con los proveedores? Perdón, Hugo, no te escuché. ¿Cómo están con los proveedores? ¿Con los proveedores? Sí, ¿les deben plata? ¿Están al día? Con los proveedores estamos al día, la verdad es que si ha habido algún retraso le pedimos disculpas, y personalmente les pido disculpas, porque la verdad que bueno, no fue lo normal trabajar con esta situación de pandemia, y todas las partes administrativas es seguro que seguir haciendo, así que estimo que no hay ningún proveedor retrasado, ya hemos vuelto a la normalidad con todos los pagos, y no se está debiendo nada a los distintos proveedores. Martín, si esto continúa, no mejora, hablo en función de la coparticipación, la recaudación, todos los ingresos que puede tener el municipio, ¿hasta cuándo hay resto para poder pagar los sueldos? Bueno, como te decía, nosotros las tres nóminas de sueldos las seguimos preservando, si habrá que cortar en algún momento, ya lo decirá el señor Intendente, Miguel nos ha ordenado y nos ha dicho que bueno, la autoridad es tratar de pagar los sueldos en tiempo y forma, y luego veremos el tema de las obras, como te decía recién, pero por lo menos hasta ahora, si hoy se corta la canilla y no recibimos un peso más, por lo menos hasta el sueldo de agosto ya lo tenemos asegurado, y bueno, indudablemente tenemos que achicar gastos en otros lugares para poder llegar a cumplir, pero siempre pensando que no va a llegar ningún peso más, en esta situación que planteaste de extrema dureza, que no creo que sea totalmente así, si bien la recaudación ha caído mucho, algunas actividades se vienen desarrollando, así que no va a ser un ingreso cero para el municipio, la recaudación ha caído el 40, el 50, y quizás vaya a caer entre el 50 y el 60% en estos meses, pero no va a dejar, algo va a llegar, entonces bueno, eso nos va a permitir con más las reservas que nosotros tenemos, ir transitando lo que resta del año de una forma, estimo que tranquila. Cuando te referís a la recaudación, no es solo a lo que se recauda por el pago de tasas y servicios que aportan los ciudadanos, ¿hablas en general de todo lo que le ingresa al municipio? Correcto, sí, la recaudación, recordemos que los tributos que recibe el municipio, ya sea a nivel, por la coparticipación nacional, provincial, o la recaudación propia de los tasas y derechos municipales, la recaudación ha caído en todos los ámbitos, y repercute un poquito más fuertemente en los municipales, ya que por ahí la gente es lo último que paga, porque sabes que estás al lado del municipio, y bueno, es más fácil ir a pedir alguna ayuda que cumplir con todas las obligaciones. ¿Ha aumentado la morosidad de los deudores? Ha aumentado, sí, sí, ha aumentado la morosidad en este último tiempo, y nosotros recordamos que está vigente una moratoria que sacamos el año pasado para, bueno, por dos situaciones, y ya se ha extendido el plazo hasta ahora, hasta el 30 de junio, y veremos en qué situación la seguimos analizando hacia el futuro. Pero la verdad que eso, bueno, permitió en algún momento beneficiar, mucha gente se ha visto sorprendida porque le llegaba la boleta de cero pesos, o diez pesos, o quince pesos, durante el primer semestre, y fue porque, bueno, esos buenos contribuyentes, es decir, esos contribuyentes que aportan y van al día, se le trató de dar un beneficio, y bueno, se le bonificó el 50% de lo que pagaban durante este 2020. Y al resto de los deudores que por cualquier situación no pudo afrontar los pagos, se les dio distintas alternativas con bonificaciones de intereses y distintos planes de pago. Así que hemos estado también tratando de estar acompañando a todos los ciudadanos de Rivadavia en cuanto a eso. Bueno, el intendente en campaña, previo a ser reelecto, le prometió a los empleados municipales que a partir de esta gestión les iba a otorgar la mayor dedicación. No a todos, por supuesto, imagino. ¿Qué ha pasado con ese tema? Porque me están llegando mensajes y yo te los voy a leer antes de cerrar la nota, pero te pregunto, ¿qué pasó con la promesa de la mayor dedicación que hizo el intendente en campaña? Bien. Sí, a ver, en principio, en primer momento, esa situación se planteó a fin del año pasado y el señor intendente nos dio como prioridad efectuarla. Hemos hecho los análisis, hemos estado juntándonos con los directores de las áreas, se ha estado haciendo todo este tipo de estudio previo frente a esta situación, porque es un monto importante que va a representar para el municipio y siempre tenemos que respetar la premisa de poder tener este resguardo. Esto se va a cumplir a partir de esta gestión, de esta gestión, a partir de, queremos empezarlo a aplicar a partir del mes de junio, y si no será julio, eso ya es lo que terminará el señor intendente cuando llegamos los últimos análisis de casos y de simulaciones, pero para colmo en esta situación nos atraviesa esta pandemia con la caída de la recaudación, entonces frente a una situación en la que nos iba a modificar un poco la estructura presupuestaria, apareció esta situación extraordinaria que nos ha hecho repensar y por eso nos hemos demorado un poquito desde marzo hasta ahora, pero está en la idea del señor intendente incorporarlo a la brevedad. Bueno, mirá qué buena noticia recién quedabas del pago del aguinaldo el 15 de junio, esto está confirmado, decías, porque el gobernador Suárez hace un ratito dijo va a ser muy difícil pagar el aguinaldo si no llega una ayuda de la nación. Rivavia no depende de ninguna ayuda hoy para garantizar el pago. Correcto, Hugo, la verdad que bueno, muchas veces fuimos criticados porque la verdad que esto de guardar o de reservar unas tres nóminas de sueldos para los empleados muchas veces dijeron, bueno, ¿por qué no lo invierten en obras y todo? Bueno, la verdad que creímos conveniente en su momento y lo seguimos esta sugestión lo sigue manteniendo que lo prioritario del municipio es guardar el sueldo de los empleados y bueno, obviamente se le asegura el sueldo pago en tiempo y forma del aguinaldo el día 15 el sueldo y bueno, y falta establecer las fechas ¿no es cierto? de agosto de julio y agosto pero la verdad es que estamos tranquilos respecto a esa situación. ¿Paritaria con el gremio? ¿Por ahora no están negociando nada? Sí, Hugo, estamos juntándonos la situación el gremio bueno, pidió la apertura paritaria entendió, le planteamos hemos tenido distintas reuniones hemos planteado que las paritarias a nivel provincial están suspendidas que están suspendidas por esta situación nosotros no hemos comunicado con la gente de Hacienda y de Recursos Humanos de la provincia y la verdad que no están planificadas reabrir paritarias en corto plazo con los municipios salvo lo que pueda llegar a la situación de que pueda arreglar cada uno de los municipios pero bueno no hay una fecha establecida para una paritaria provincial que nos abarque a nosotros por ahora a lo mejor esta situación se modifica día a día entonces bueno hoy no la tenemos y eso lo entendió el gremio nosotros desde marzo venimos ya conversando con el tema desde marzo de febrero pero en marzo se le otorgó un adicional no remunerativo de 2.500 a cada uno de los empleados municipales a partir de marzo marzo, abril, mayo lo han cobrado y bueno hasta tanto se establezca el porcentaje que podemos llegar a dar en una paritaria municipal siempre después ajustado a lo que se establece en la provincia pero bueno recordemos que nosotros hemos hecho ese esfuerzo con el municipio junto con el sindicato que lo aceptó entendió la situación y seguimos en conversaciones para ver de qué manera eso se incorpora en el básico y se cierra algún tipo de paritaria o o sea negocia algún otro tipo de bono o lo que fuera para mantener y llegar a fin de mes cada uno de los empleados municipales es decir van a seguir pagando los 2.500 pesos como lo vienen haciendo los 2.500 pesos lo vamos a seguir pagando hasta tanto resolvamos si se incrementa un porcentaje en el básico o visto la situación que se avecina y que estamos todos conscientes seguiremos con esta con esta ayuda no remunerativa digo ayuda porque está no remunerativa ni bonificable no está sin sujeto a descuentos y bueno hasta tanto podamos determinar un porcentaje de aumento si es que establecemos una concordancia con el sindicato y lo entiende que podemos llegar al cabo hemos tenido reuniones estamos teniendo reuniones de hecho la semana que viene volvemos a tener reuniones y bueno indudablemente hay que priorizar el sueldo el pago de los sueldos de los municipales de los empleados municipales y bueno dentro de las posibilidades que tengamos y de respetar el pago en tiempo y forma que es una premisa que queremos hacer desde el fin de año lo vamos a hacer dentro de lo que podamos mejorar la situación desde cada uno de los empleados municipales se va a hacer bueno me han llegado un montón de mensajes Martín te los voy a leer porque respeto a los empleados municipales que escuchan la radio el programa y les agradezco y ellos por ahí necesitan del programa para hacerles llegar a ustedes algunas inquietudes un mensaje me dice Hugo pregunta por favor si nos van a dar algo estoy en un grupo de riesgo y pago alquiler y siempre hacía changas para llegar a fin de mes no nos tendrían que ayudar también con algo no puedo hacer changas bueno aparentemente un empleado que está en un grupo de riesgo que a su vez hacía changas pero no no le alcanza bueno esto es una cuestión media complicada no sé qué pensás Martín si mira a ver realmente yo te les vuelvo a repetir a todos y yo entiendo la situación realmente es muy complicada para cada uno de los empleados municipales y para cada uno de los ciudadanos del departamento vos con quien te cruces con algún comerciante está desesperado no sabe cómo pagar los sueldos el Estado ha dado una ayuda para que le pagues alguna parte de los sueldos a algunos empleados de hecho algunos sindicatos han establecido y han acordado que se pueden pagar y se puede pagar menos menos se puede pagar menos del sueldo que estaban cobrando aquellas personas que no están asistiendo al trabajo por una corta situación nosotros eso no lo hemos pensado el intendente no ha pensado en reducir ningún tipo de sueldo lo que sí nos complica y esto fue una ayuda excepcional que se ha dado a los que fueron a trabajar o a los que se pidió la asistencia física y personal de cada uno de los empleados durante la situación de pandemia pero aquellas personas que por ejemplo son mayores de 60 años y están dispensados del trabajo en el municipio y obviamente no pueden hacer ningún tipo de changa es una situación realmente complicada y hemos analizado la situación y la verdad que no le encontramos una vuelta no le encontramos una solución dentro de la normativa que podamos llegar a cumplir porque imagínate que es una cantidad importante de gente que está dispensada de trabajar pero por eso que lo que sí se respeta es el sueldo municipal se le va a respetar como se ha venido haciendo en tiempo y forma y cuando no se ve y el tema de las situaciones extra que tiene cada una de las personas bueno es un tema bastante personal bueno acá tengo bueno acá tengo otro Martín para ir despidiéndote porque se nos acabó el programa dice le han pagado con el sueldo de mayo a algunos privilegiados me dice un mensaje dice el tema de este incentivo por trabajar durante la pandemia me dice el mensaje ¿me escuchás ahí? sí bueno me dice un mensaje le han pagado con el sueldo de mayo a algunos privilegiados un operativo especial los han elegido a dedo es lo que dice un empleado muy enojado me pone carita de enojado y otro por acá que estoy leyendo se me van de un lado para otro a los concejales ¿les han pagado algo? porque por acá me dice un mensaje les dieron 3.000 pesos durante la cuarentena por hacer teleconferencia ¿es así esto? mira a ver respecto a la primera pregunta la de si ha sido si alguna persona no ha sido a dedo se han reconocido algunos operativos algunas situaciones a muchos de los empleados que han estado trabajando se les han reconocido los operativos y se ha quedado alguno sin abonar por esta situación de la falta de comunicación y de problemas que han habido entre las distintas áreas de organización en esta situación se revela la situación pero la verdad es que no no ha sido ni a dedo ni tratando de perjudicar ni beneficiar a nadie cada uno de los directores ha informado la situación de cada uno del personal y efectivamente a partir de ahora se están entregando los tickets a todo el personal que ha estado trabajando que ha pasado a los directores y los coordinadores su asistencia su participación ¿no es cierto? ¿qué pasó con los concejales? y respecto a los concejales no hay ningún bono adicional que se les haya pagado ni de 10.000 ni de 3.000 lo que han estado comentando por ahí la verdad que no yo sí sé he participado en reuniones y en teleconferencias pero no no he tenido ningún adicional Martín nos quedaron cosas por hablar pero se nos acabó el tiempo te mando un abrazo y gracias ¿Hola? Sí ahí estaba te estaba despidiendo digo que muchas gracias nos han quedado cosas pendientes pero lo más importante lo dijiste van a pagar el aguinaldo el 15 el sueldo el 29 hay 3 meses de garantía para pagar sueldos cayó la recaudación y bueno habrá que pasar la pandemia para ver si esto mejora es así correcto bueno muchas gracias Hugo saludos a toda la audiencia y bueno felicitar nuevamente a los empleados que ahora ya se han reincorporado a todos y la verdad que bueno lo están haciendo de la mejor forma y por ahí se enojan con uno de las situaciones que estamos viviendo pero es entendible porque bueno este encierro nos ha nos ha tocado a todos y nos ha afectado psicológicamente a todos y bueno les mando un saludo grande a todos de parte mía de parte del intendente que siempre los respeta como primordial dentro del escalafón municipal que la pases bien Martín gracias nos vemos chau chau Martín Liberal el contador que es secretario de Hacienda de la Municipalidad de Rivadavia no sé cuántos municipios mirá vos lo que te voy a decir no sé cuántos municipios de la provincia tienen las reservas del municipio de Rivadavia ojo acá no quiero mezclar el descontento de los empleados que es legítimo y no voy en contra de lo que ellos están pidiendo solo menciono que alguna vez la oposición criticó al gobierno radical porque ahorraban plata porque estaban en la bicicleta financiera porque no invertían como dijo Jiménez el el exitoso intendente de San Martín que él decía para qué ahorrar plata hay que invertirla y compró cuántos mástiles y banderas bueno ahora no tienen para pagar sueldos la están pasando pésimo pero bueno si hay algo que reconocer es la administración después podemos discutir si no se hizo asfalto en un lugar porque ahorraron plata está todo bien es para debatirlo para ponerlo en la mesa y ver quién está de acuerdo y por qué fundamenta que está de acuerdo y para el otro por qué no lo está pero hoy los empleados poco casi nada miserable el sueldo como quieran definirlo tienen garantizado el pago del aguinaldo yo trabajo en el sector privado y nos han pagado la mitad del sueldo y el resto lo pagará el gobierno como fue el año pasado el año pasado el mes pasado pero digo la crisis ha llegado a todos lados entonces que tengan el sueldo yo entiendo vuelvo a decir que es poquito que no alcanza ya nada alcanza ya nada alcanza pero saber que pasás el 15 de junio por el cajero y tenés el aguinaldo te da cierta tranquilidad que el 29 de junio vas a ir al cajero y tenés el dinero depositado el sueldo te permite decir bueno qué hago cómo me manejo cuando no vivís seguro de lo que ganás pero sí que trabajás ahí se complica la cosa vamos a ver